Con tantos días de soledad Esperando la felicidad Hoy has llegado a mi vida en el justo momento ¿Qué más quiero amar? Sé que es muy pronto para pensar Si nos casamos, ¿quién lo sabrá? Pero mis días son gordos y es larga la espera Y acabas de llegar No habrá un minuto El tiempo no cuenta para brindarte Todo lo bonito que te mereces Y con mucho gusto te entregaré Porque sé que mi vida entera es para ti Y que nunca, nunca había sentido Lo que siento ahora por ti Porque sé Que no habrá más tristes primaveras Primaveras Las flores serán más bellas Porque nuestro amor no tendrá fin Bachata para enamorarte, mi reina Y cuando toco tu piel Me ayudan las manos y puedo sentir Cómo estás temblando y casi hacemos el amor Con solo mirarnos y más sentimientos Se van conjugando No sé si es locura lo que estoy sintiendo Pero más y más va creciendo por dentro No ves que no puedo, no sé contenerme Pero es que te quiero Pero es que te quiero Para mí, para siempre Sé que mi vida entera es para ti Y que nunca, nunca había sentido Lo que siento ahora por ti Ay, porque sé Porque sé que no habrá más tristes primaveras Las flores serán más bellas Porque nuestro amor no tendrá fin Porque sé que mi vida entera es para ti Y que nunca, nunca, nunca había sentido Y que nunca, nunca había sentido Lo que siento ahora por ti Sé que no habrá más tristes primaveras Las flores serán más bellas Porque nuestro amor no tendrá fin Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no, no Oh, 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 no Gracias.